La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 porque no estamos cambiando el significado del pasado ¿y eso por qué? porque estamos siendo recreados a cada instante y podemos cambiar el signo de lo que tenemos hacia atrás vamos a empezar despacito en este pasuk tenemos unas cuantas cosas interesantes algunas se te han anotadas aquí, otras muchas en el mundo primero, Shemish Marks et Haugueh antes de eso antes de este pasuk, la semana pasada me dio las apuradas terminamos con el pasuk anterior y hubo cosas que ni siquiera grabamos pero hubo cosas que ni siquiera dijimos y hay una en particular vos estas vigilando ¿no? al cabo de 29 minutos, eso es un húmedo está en el punto de trabajo, si, si, todavía si, pero le deben quedar 5 o 7 minutos la semana pasada en el pasuk Zayn y dice, antes de fíjense que antes de llegar antes de llegar a nuestro pasuk donde dijimos que la conclusión del perej parece ser algo muy restringido porque el Shem nos va a cuidar cuando entras y cuando no entras y cuando no entras desde este instante en que la vocación te propicia todo tiempo que haya mundo pero y que pasa hacia atrás que pasa si la vocación no me propicia está hablando de este mundo o de otro mundo el último pasuk de la conclusión parece ser muy vago en términos de los parámetros que nos da para preguntarnos un video de Hashem en cambio el anterior parece ser un principio mucho más contundente porque es Hashem a Hashem te va a cuidar de todo mal a Hashem te va a cuidar de todo mal va a cuidar tu nefesh se parecía estar haciendo el piso para el pasuk que sigue porque miren Hashem ish mor ha mi kol ra no es que te va a cuidar en toda cosa en cada cosa pequeñita en todo lo que sea malo Hashem te va a cuidar y ahí hay un secreto precioso porque decimos que Hashem ish mor ha mi kol ra ish mor ha mi kol ra te cuidará de todo mal y ahí hay un secreto precioso vale si calculamos el valor numático de todas las letras vale 930 los años peguiados 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 bien este agreguemos eso a la mitáfora que no lo había pensado este porque me regaló 70 a tu idioma los años peguiados los años peguiados este es así duro pero 930 aparte es el valor numérico de un único Pazuzka en la Torah y de 70 Pazuzka en la Torah o sea, de un único Pazuzka aparece 70 veces en la Torah y que lo conocemos de memoria y que dice y habló a Hashem a Moshé para decirlo pero eso aparece 70 veces en la Torah y cada vez que aparece es que hay el Dibur que es la fuerza que conecta al mundo superior con el mundo inferior de eso hablamos y lo explicamos mejor ¿de acuerdo? Dabar es palabra y Dabar es cosa es el Koajadibur por eso el Medaber el hombre en hebreo se llama Medaber es el parlante hay cuatro reinos el Domen que es el silente que es lo que en español llamamos el mineral el Tzomeaj que es el vegetativo que se llamamos vegetal el animal que es el Javi que tiene vida y que se distingue del vegetal porque tiene capacidad de moverse autónomamente y el Medaber que es el hombre que es la cúpide de la creación de acá abajo porque habla porque puede tomar el Dabar de arriba y hacer el Dabar de abajo entonces hablamos con lenguaje articulado que puede producir cambios en la realidad entonces entonces ¿qué vino eso? Dios mío ¿en qué estábamos con el Dabar? ah en el 930 bien casi entonces decimos va a ir a ver a Yem y habló a Yem o y hablará a Yem porque todo Dibur que viene de lo alto se prolonga para siempre por eso es lo que va a ser el Moshe el Moshe Moshe Rabbeinu Lehemor para decir ahora el verbo Lehemor que traducimos por decir y el Dabar lo traducimos por hablar tenemos que acordarnos la diferencia de la que también hablamos hace algunos Yuriem Lehemor es el verbo con el que se creó de verdad toda la realidad acá abajo Bayomer Eloquim y dijo Eloquim siempre es Lehemor no es Lehabid no es el Dabar es siempre Lehemor ese es el verbo que crea O sea Yem conecta el Dibur de arriba con el Dibur de abajo frente a Moshe que es el que tiene la capacidad de la Neyamá indicada para producir el cambio acá abajo y liderar el cambio acá abajo ¿para qué? para Lehemor para generar una realidad del mundo inferior ese pasujo naturalmente aparece 70 veces en la Torah ahí sabemos que 70 70 son muchas cosas 70 son los idiomas porque 70 son las naciones 70 es el Sod es el secreto y 70 es el número de integrantes del Beidin que se llama Sanedrin era 71 ah y los pueblos ¿cuántos son? los pueblos 70 más uno Israel y los idiomas ¿cuántos son? 7 7 7 todos los 70 son 71 entonces ¿cuál es el 71 donde Lehaberá Yem el Moshe Lehemor? es la única vez que aparece en toda la Torah un basur que dice para Lehaber Moshe el Hashem Lehemor hay partido y es la vez que Moshe le reclama a Kadosh Baruch Hu que traiga un Mashiach para Am Israel que cuando Moshe se tenga que retirar el Kadosh Baruch Hu elija alguien que de verdad llegue Am Israel hasta llegar adentro a Kadosh Baruch Hu y ahí es cuando a Kadosh Baruch Hu designa a Yeshua Bin Nun que Moshe Rabbein que tenía la esperanza de que su heredero fuera uno de sus hijos pero el Kadosh Baruch Hu le dijo que no le dijo que iba a ser Yeshua Bin Nun pero la única vez en que el basur que aparece al revés es cuando Moshe reclama que haya una continuación que esto no se corte acá porque Am Israel no puede seguir solo así está en un monerito se le reclama a Kadosh Baruch Hu sigue a Kadosh Baruch Hu que haya una continuación entonces Ismol HaMikol Ra de que manera llegamos a la Shmirah de esa que era de 1937 llegamos de alguna manera en el secreto del Baidaber Hashem en Moshe Rabbein de conectar Dibur con Dibur de estar conectado con el Dibur de arriba para hacer el Dibur debajo esa es la conexión de verdad que produce Shmirah que produce cuidado sobre nosotros y eso nos va a ayudar a entender el pasur siguiente que dice Hashem Ismol Tzedjahu Boeja que tiene varios Perushim cuando sales y cuando entras uno de los Perushim dice que este pereque entero está escrito para la posteridad ¿no? y está escrito para hablar de la Nebula de Am Israel entonces dice Tzedjah a tu salida es cuando salgas al último galut de dos mil años afuera del Tzedjahu Boeja se te va a cuidar cuando vuelvas al Tzedjahu también que te van a pasar todas las cosas que tratan de hacernos ahora que estamos acá y tenemos y tenemos que va a llevar al Tzedjahu tú tienes que estar todo el tiempo con el Shammah veniendo arriba y veniendo de vuelta aquí abajo esa es nuestra rutina eso es lo que hacemos en el Firaz eso es lo que hacemos con el Mitzvot estamos de todo el tiempo estar conectados al Shepha arriba a la fuente de fluido vital del Shepha Kodesh y eso es lo que estamos trabajando salimos y entramos salimos y entramos y en toda esa acción eso es lo que nos garantiza de alguna manera el cuidado del Shem estar haciendo ese trabajo de que no pertenecemos a la Lama Z sino que trabajamos en la Lama Z con lo que traemos de la Lama Z para devolver a la Lama Z tenemos como aprendimos al principio desde el Tzedjahu y allá tenemos luz de lo alto hacia abajo que es la luz que llega y tenemos la luz que devolvemos la luz que devolvemos desde nuestro trabajo una vez que completamos ese circuito representado por el Sirot de alguna manera la luz pasa de recipiente a recipiente de vasija a vasija hasta llegar a la Lama Z y después todavía está todavía está en rojo ¿qué cosa está en rojo? si está en verde si está en verde se puede arrancar el verde arriba con el rojo entonces ahí tenemos Tzedjahu y eso nos va a explicar por qué Me'atabe Adoram que es el parámetro de tiempo porque eso opera únicamente mientras estamos trabajando nosotros cada uno ahí es cuando Shmol Ha no antes de que nacieras antes de que nacieras el mundo no existía que nacieras es desde ahora mismo que estás adentro existiendo para ti no existía no existía tú estabas en otro lado el mundo que tú conoces por mundo esto va a sonar más rápido todavía el mundo que tú conoces por mundo existe únicamente porque tú existes no hay nadie alrededor de esta mesa que vea el mundo como lo ves tú de verdad no hay nadie que tenga una experiencia de mundo como la tuya porque tu experiencia de mundo tu sistema cognitivo de una manera todo tu modo de entender el mundo de ver las líneas de ver los colores todo lo ves todo está hecho a la medida del túnel yamay de un que tiene que hacer el túnel yamay por eso que ayer dibugamos en Israel que creas Yamsuf por eso hacer el dibug correcto es difícil justo como Yamsuf como partir el Yamsuf pero para partir el Yamsuf hay que revertir la naturaleza de Israel y para juntar a dos personas que ven mundos completamente distintos y los mundos de todos son completamente distintos también hay que revertir la naturaleza hacer un trabajo que empieza de adentro de todo para construir un mundo nuevo a partir de dos que no se parecían entre sí es otra cosa entonces Meatá desde ahora en la ocasión en que tú entras en el tema Veat Olam y todo el tiempo que haya mundo pero que haya mundo para ti todo el tiempo que tú estás en el mundo ahí no tienes ese cuidado y por eso el pasuca anterior yo no quiero entregar mucho porque es importante el pasuca anterior terminó diciendo Yishmoret nofyeha donde dice que que es lo que va a cuidar a Shembeti va a cuidar el Nefesh que cosa dijimos que es el Nefesh la motricidad la motricidad la motricidad los instintos la base más lo que está en la base de la existencia de lo físico a lo espiritual o sea justo por encima de lo físico y todavía muy por debajo de lo espiritual digamos que así en el punto de conexión todo lo que tenemos todo aquello que se compone a partes iguales en principio de bien y de mal y que tenemos que lograr agarrar la parte que es mal y convertirla en bien una persona sin instintos no tiene la menor posibilidad de sobrevivir en este mundo lo que lo que el psicoanálisis por culpa de por culpa de por culpa de vosotros y vosotros también del noveno capítulo lo que el psicoanálisis llama pulsión erótica es instinto de supervivencia si una persona no tuviera pulsión de vida caramba es muy fácil caerse y dejarse dejarse ir de este mundo ahora ese mismo ese mismo instinto esa misma pulsión mal configurada es lo que no vamos a hacer con Yetzelarra ahora si no hubiera Yetzelarra no habría jamás en la vida unión entre hombre y mujer tiene que haber eso que llamamos Yetzelarra pero tiene que convergencia Yetzelarra es nada más la convergencia del mundo no es parte Yetzelarra es muchas cosas es también querer comerte el mundo querer contener el mundo tú es la gula la ambición todo eso tiene que ver con Yetzelarra pero tú todo eso tienes que ser capaz de configurarlo de modo que funcione para el lado de todo entonces uno puede querer conquistar materialmente el mundo y tener más y más y más por la ambición propia por el grotonería entonces se hace gordo o puede pretender conquistar el mundo con las fuerzas de la Neyamama y el trabajo es completamente otro pasa a no tener nada o a no querer tener nada si no hay desender veras como decimos así yo lo que tengo en realidad no es algo material grueso sino que yo soy una candela que arde y yo sé que encender más candelas va a multiplicar la luz sin que yo pierda nada esa es la base de Torata Hasedut de hacer Hasedim que sean rebeli que lideren más Hasedim a su vez así funciona la demografía de la Hasedut teóricamente teóricamente al menos después hay siempre en todos lados hay gente pequeña así como hay gente grande donde hay gente pequeña la gente pequeña necesita guardar honores para sí entonces ahí se arruinan las buenas intenciones pero decimos que Allem Ismol Ham y Konra Allem te va a cuidar de todo mal y que es lo que va a cuidar de ti de todo mal es el Nefesh porque el Nefesh es el que está sometido es el que está bajo riesgo de la verdad de recibir influencia del mal si el Nefesh está a salvo el Ruach y el Nefesh van a estar a salvo también el mal no entra por un lado del Ruach y el Nefesh ahí lo tenemos sometido el mal el mal entra por un lado del Nefesh y es tan peligroso que afirma y ahí sí está lo que vos preguntaste hoy que es lo más importante de todo en el caso de que esta es la verdad los ángeles que se cayeron por donde se cayeron no se cayeron por la cabeza no se cayeron por la sala se cayeron porque le gustaron las hijas del hombre como le gustaron las hijas del hombre como si fuera se cayeron por su propio Nefesh así dice Bayohabu es un Bereshit es un Bereshit acá dice que los los malajim les gustaron Gnot Ha'adam Ra'uqi y Afot o Tobot Ha'enah entonces ahí nacieron los Gnei Ha'anakim eso es un Bereshit es una historia muy bonita que generalmente se pasa por alto pero es muy difícil de explicar este y hay muchísimos Midrash y Kabbalah sobre eso este pero son pero son ¿de qué pasa? 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 sí, sí va a pasar allá después otro en este Pérez que si quieren estudiamos eso desde el descanso dentro de dos semanas dentro de dos semanas nos tendremos en ese sentido es un tema muy interesante porque he tratado de entender entender la psicología de esos ángeles nos va a ayudar a entender algo de la psicología de los hombres también de todos modos antes de eso tenemos cosas libres Me atame Adoram este a veces es bueno decir cosas que no se dicen mejor pero es complemento porque un shim normal es de Tehima y por todos lados se puede comprar hay un Tehima muy bien traducido a la historia ¿de quién es? de Fedri entonces ya que esas cosas ya están escritas y traducidas vamos a decir que Me atame Adoram dice otras cosas porque en Me atame hay un número en particular de por ahí de 200.000 gm hay muchísimas cosas y están todas relacionadas entre sí en algún lado lo hemos mencionado es el número 515 hay muchísima magia del número 515 porque la palabra de Ejérez la expresión de Ejérez que es la ética de los yudimis de Ejérez de Amal de Torá que es una persona ética en este mundo es antes y más importante que el número 515 eso va en el 515 pero la tefilá que uno hace para ser capaz del verdadero Ejérez y para poder ser capaz de ir hacia Hashem también va en el 515 y la shiá el canto que es el modo de expresión lingüística más elevado que tenemos acceso también va en el 515 y la forma de expresión no verbal que tenemos para acercarnos más alto con Hashem a partir de que tenemos del Ejérez que sabemos y sabemos a Hashem una vez que sabemos todo eso desde el Ejérez aspiramos a un Zivug exitoso Amén 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 que se termine el año que pasó con su Tzarot que se termine su Degracia y empieza un nuevo año con Yishuot decimos más aún decimos que el año este año la Tzara que es la pena la desgracia la penuria lo que sea adquiere una permutación de sus letras y en vez de Tzadik Reish Hei sea Reish Tzadik Hei y que entonces la Tzara que es la pena se convierta en Retzel que es la voluntad es el Razón de Kadoch Krufú que Hashem tenga voluntaria darnos lo que le estamos pidiendo entonces Meatá también vale 515 de alguna manera como vimos que pasa a lo largo de todo el Mismore y como vimos que pasa en todas las palabras en general cada vez que Hashem que Hashem nos da una promesa adentro de esa promesa hay guardado en la Mitzvah Hashem nos promete que vamos a tener acceso a esa puerta que está con un candado y nos da la llave del candado de alguna manera es eso nos promete que la puerta está ahí pero no está cerrada pero te dieron la llave para abrir entonces está abierta todo tiempo que tú puses la llave para abrir entonces es muy significativo que cuando Hashem te promete te voy a cuidar en todo tu movimiento primero te dice que tienes que estar en el régimen dentro de un pavo o eso tienes que estar saliendo y entrando porque tú eres personaje criatura de dos mundos es el que vas a ver tienes que estar arriba y tienes que estar abajo ahora todo empieza en Meatá todas las cosas que son Meatá todas las cosas que son 515 toda esa acción acá no hay nada que sea filosofía y eso es muy importante Tefilá tiene que ver con hacia arriba Shirá es hacia arriba Basarejá también es hacia arriba no hay otra manera de que opere sino no y Der Heeretz es un trabajo constante muy difícil Der Heeretz es el camino de la Tierra el camino de abajo de este mundo que tiene que asemejar la cualidad del Ecuador ¿cómo aprendemos en Er Heeretz? ¿cómo aprendemos en Er Heeretz? ¿cómo aprendemos en Er Heeretz? el sistema de bidot cómo debe funcionar después a la hora de explicar hay dos escuelas la escuela de Tomer Dvorah que es del Ramach de Rabí Moshe Cordobero que a partir de una de una Mishnah trae punto por punto todas las cualidades del Creador y cómo debemos imitarla nosotros cada una y la otra es Mesilat Yasharim el sendero de los justos del Ramachal que básicamente es el mismo procedimiento con una veridad de Rabí Pinchaz Ben Yedir que explica las cualidades de Kadosh Baruj Hu y dice una a una cómo debemos adquirirlas nosotros el ejército es eso el camino que llevamos sobre la tierra a partir del camino que lleva a Kadosh Baruj Hu va a Yomayim entonces tenemos Me Atá es todo eso y entonces Vead Olam y es lindo terminar así el estudio de este Vead Olam es 226 y 226 es el valor numérico de la expresión Yesod Olam ahora Yesod Olam es el fundamento del mundo de este mundo porque Vead vale 80 igual que Yesod Olam está en ambas ahora Yesod Olam el fundamento del mundo ¿qué cosa es? Me Atá Me Atá Vead Olam decimos que Vead Olam es Yesod Olam ¿se entiende el razonamiento? Quiere decir que lo que decimos en Ne Atá es el fundamento de nuestro mundo todo lo que vale ese 515 de Ne Atá es lo que tiene que definir el fundamento de nuestro mundo para poder gozar de esa Shmirá de que Kadosh Baruj Hu que uno se está hablando todo el tiempo Para terminar de redondear lo que estamos diciendo vamos a decir este periodo que acabamos de estudiar habla todo de Shmirá ¿cuál es el verbo que se complementa en todos lados con Shmirá? entonces decimos Shamón y ¿qué más decimos? Zajón bien en todos lados tenemos Shmirá tenemos Zejirá a ver qué es una y qué es la otra cuando están juntas Shmirá es cuidar es preservar es guardar es guardar el fundamento es guardar lo original es guardar el sentido verdadero de todo lo que hacemos Zejirá como ya explicamos alguna vez no es recordar porque en hebreo en la Shona Toda Shona no hay ningún verbo para recordarlo sino que el Zejirá al discorre sale de Zajar Zajar es el polo masculino el polo proactivo de la realidad es la voluntad de hablar es el lado derecho es lo que da lo que entrega lo que activa cuando nosotros decimos en Rosh Kodesh ya lo hablamos de él cuando decimos en Rosh Kodesh en Rosh Kodesh y a Levi y a Bo decimos y a Levi y a Bo y a Gia y a Evi y a Tsevi y son ocho verbos que van desde la Malchut hasta la Bina y ahí decimos por ejemplo que Izajer que cosa queremos que tenga Zejirá se dijeron Mashiach ben David abdejá y me acuerdo que todas se rieron cuando les dije que eso pareciera ser recordar lo que nunca jamás sucedió que funciona solamente en las canciones de Sabina pero no pero no acá también funciona en la Bina la estrofa la estrofa la estrofa vamos a hacer lo que tú dices pero explícame vamos a diseñar el camino y el camino se compone de dos partes primero yamor que esté muy claro el yamor son todos los en lota a sed de Shabbat de alguna manera son todas las abstenciones de Shabbat tenemos que cuidar que Shabbat sea algo como Kudushay que tenga forma de Shabbat pero después de eso viene Zahor si yo estoy en todo el blota a sed yo cuido Shabbat ok, no profando Shabbat pero me quedo sentado aterrido porque tengo mucho miedo porque yo muevo este brazo capaz que me tirané un pelo y ya la profané el Shabbat y hice algún problema o camino y deje una huella sobre la tierra y dios mío que puedo ver yo no tengo Shabbat y Shabbat no tiene Tahanugdomi y en el programa de Rion en el mundo superior no hay ningún Tahanugdomi Shabbat y por cierto no hay Shabbat allá tampoco Zahor activar el Shabbat quiere decir que cuando yo activo el Shabbat acá abajo lo estoy activando allá arriba hay Shabbat allá arriba porque hay Shabbat acá abajo sino no arriba entonces vale a eso como conclusión y sin 26 como conclusión de nuestro estudio de Kufkaf Aref después de al menos para mí cinco disfrutables horas que dedicamos a un Mismor a la tercera este acordarnos que todo este Mismor habla de Shmirat habla de cuidar habla de guardar y eso también es una cuestión eminentemente femenina dentro de un lugar la mujer es la encargada del Shmora la mujer tiene que dar forma a un lugar y el hombre tiene que ocuparse del Zahor porque es el Zahar claro porque es el pueblo es el que tiene que tener iniciativa es el que tiene que expandirse hacia afuera pero la forma la Shmirat es el lado femenino y todo este el que tenemos tratado de la Shmirat porque antes de la Zahirat no hay zahor sin shamor antes pero eso es el primer el rio que son shamor y el segundo son shamor y el segundo y la Shmash que lezghe 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 a la Shmash nada y el mismo y el dereghe que lezghe que lezghe a la Shmash